Tenemos la cena anual de recaudación que hacemos todos los años el jueves 9 de noviembre a las 21 horas en el Espacio Muñiz. ¿Con qué expectativa para este año? Bueno, este año la expectativa después de un año muy movido para los argentinos, lleno de imprevistos. La idea, una vez más, es encontrarnos con la idea de alentar la esperanza de salir adelante y de mejorar en el futuro. Nuestra cena tiene como referentes a todos los públicos, es una cena local, pero la Fundación trabaja a nivel nacional, así que recibimos visitas de varios lugares dentro de la cena. Y la idea es convocar a funcionarios, representantes institucionales, empresas, comercios, servicios, que vienen a darse cita en la cena, que tienen una noche de disfrute por delante y que la idea es que se vayan con un mensaje de esperanza para el futuro. A quienes no están al tanto de las actividades de FADA, ¿para qué sirve esta cena? Bien, la cena de FADA en primer lugar fue planteada desde sus inicios, esta es la séptima edición, como parte de la recaudación de fondos de la Fundación. Sin embargo, con el paso del tiempo, se fue convirtiendo también en una vidriera, tanto para la Fundación como para aquellas empresas que participan, vidriera a nivel local, regional, provincial y nacional, para mostrar sus marcas. Y en el caso de la Fundación, además de ser una cena de recaudación, representa una instancia para contar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y fundamentalmente lo que hicimos en este 2023. Quienes tienen la posibilidad de ser parte o quieren serlo, ¿qué deben hacer? Bien, principalmente comunicarse con nosotros. Hoy la principal vida de comunicación son las redes sociales, arroba Fundación FADA, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Pueden entrar a la página web y contactarnos desde allí. Tienen el WhatsApp de la Fundación, que es 358-412-3990. Y también pueden llegarse directamente a la Fundación, que está en Río Cuarto, San Martín 2593, Planta Alta. Cualquier persona que los reciba de FADA va a saber contarles de qué se trata la cena y explicarles las diferentes maneras de participar. ¿Cómo la piensan organizar a esta cena? ¿Cómo será el contenido? Bien, el contenido como siempre está lleno de sorpresas. Nos encanta recibir con sorpresas, incluso a nuestro público interno, muchas veces. Vamos a tener shows puestas en escenas que siempre son diferentes a las que habitualmente vemos en Río Cuarto. Vamos a tener el recambio de autoridades de la Fundación, que se hace cada dos años y este año también va a estar dentro del contenido de la cena. Y vamos a estar lanzando una nueva iniciativa, un nuevo proyecto de FADA, que quienes participen de la cena van a tener la primicia. Y además tenemos instancias de subastas, de juegos, de sorteos. Así que es una noche con un montón de segmentos para que se disfrute, se relajen. Y como digo, tratar de transmitir este espíritu de que juntos podemos salir adelante. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.